Nacido un partido fácil para el calor, y sabíamos que iba a ser un partido difícil para nosotros, para ellos también. Tuvimos un fallo, fallamos todos, pero al final vimos que el equipo tenía una fuerza, y lo subimos acá, y que en realidad nos falta ese pequeño toque de maldad, que es poco a poco, y lo más rápido posible, lo vamos a conseguir para ser más equipos todavía. Nos falta un poquito, pero lo vamos a lograr ya enseguida. Parece que el depor se va con un punto de los cármenes más por fallos vuestros que por méritos propios, ¿no? El depor es el depor, pero nosotros, en mi punto de vista, somos muy superiores. Tuvimos una faceta en el equipo, desde el partido, que también, pues, el calor acusó un poco a plena parte, y ellos también metieron a nuestro campo, pero bueno, yo creo que tuvimos muchas más oportunidades, mucho más posibilidades, mucho más presión, dar un poco más juntas, comparándose a los otros partidos, yo creo que estamos mejorando, y nos queda poco para ser ese bloque fuerte que esperamos todos. Es una decepción no llevarse la victoria. No nos jode, pero decepciono, porque nosotros pusimos empeño, trabajo, pero eso, nos vamos con ese saludo de poca, del empate, creímos siempre en la victoria, al final creer es importante, pero al final nos ultimos finalizar y tener esa tranquilidad, ¿verdad? El último pase y todo eso, tuvimos mucha jugada entre niños, pero bueno, es cosa que yo te estoy diciendo, que a cada partido vamos mejorando y las cosas se van aclarando para nosotros. Y Ney, parece que con la salida de Brahim el equipo mejoró, nosotros en el centro del campo. Es un jugador diferente, yo creo que ha sido clave para despertar y todo eso. La plantilla tiene que ayudar, la plantilla yo creo que todos podemos aportar y eso, tenemos que estar vivos y presentes, sea cual sea el minuto que tenga que salir. Tenemos que ser un equipo volcada para eso, para remontar, para ganar y para aguantar los partidos. Después de cuatro partidos, dos puntos, ahora hay que ir al Nou Camp, ¿qué lecturas puede hacer en este punto de la temporada todavía? Pues hacer equipo, sufrir, disfrutar, no nos queda otra, son partidos que tenemos que jugar y tenemos que aprender, ¿no? Son cosas del oficio, hay un partido, un campo difícil, sabemos que es muy difícil sacar algo de ahí, pero joder, jugar contra el Barça, yo creo que también nos da ilusión, ¿verdad?, de encarar los mejores y todo eso. Yo creo que el equipo está tranquilo en todo este aspecto y lo que queremos es disfrutar y sufrir, porque sufriendo yo creo que nosotros vamos a ser mejor equipo y disfrutar fuera y dentro de casa. ¿Pues afecta a verlos en posiciones de defensa tan pronto? No, no, para nada, porque el fútbol, el fútbol, si sacamos lectura de cada partido que jugamos, yo creo que la balanza, entre comillas, está a nuestro favor, porque yo creo que ha tenido fútbol, vimos esa cosa de mala suerte, cosa que, bueno, con trabajo y todo eso se puede arreglar, pero para nada, tenemos que cada día mejorar como equipo y dejar las cosas fluir porque las cosas van a salir y vamos a hacer disfrutar nosotros y nuestras oficinas.